Hola, hola, ¿cómo están? Este espacio es el típico patio de la casa que vamos armando a poco. Primero ponemos el toldo, después el bracero, la parrilla, algunos muebles, pero siempre nos encontramos con el problema de que no hay iluminación o algún enchufe donde conectar el parlante o cargar el celular. Y aquí es donde entra la energía solar para darnos una solución concreta a un espacio que no tiene electricidad, instalando un panel solar con una batería, un inversor, que nos permita iluminar la terraza y tener algún enchufe para conectar algunos altepactos. El sistema se compone de un panel solar con celdas fotovoltaicas que miden 1 metro por 60 centímetros, un combinador de paneles solares, cuando se quiere agregar más, un regulador de carga, un inversor de energía, dos bombillos LED y los cables para hacer las conexiones. La batería que se debe agregar es de ciclo profundo, y en la línea de montaje va entre el regulador de carga y el inversor de corriente. El panel convierte la radiación solar en corriente continua, es decir, de 12 volt, que a través del regulador de carga la guarda, la almacena aquí, en la batería, y eso es lo que nos permite tener electricidad incluso cuando no hay luz solar. El inversor toma esa corriente continua de 12 volt y la transforma en corriente alterna de 220, que nos permite enchufar algunos artefactos. Para asegurar el buen funcionamiento del panel solar, hay que instalarlo en un lugar donde reciba la mayor cantidad de luz solar directa y que no tenga sombra, y siempre mirando hacia la línea del ecuador. En este caso, como estamos en Chile, lo ponemos mirando hacia el norte. Si estuviéramos instalando este panel en México o en Colombia, tendríamos que ponerlo mirando hacia el sur. Puede ser instalado en el techo de la casa, en el piso, en una zona del patio sin árboles, o también en un muro libre. Nosotros lo instalaremos en el techo. Nos subimos usando todos los implementos de seguridad, como son el arnés y cabo de día. Además, en este tipo de trabajos se recomienda usar guantes reforzados y ajustados, que tienen la punta de los dedos libres para ayudar a la motricidad fina. También hay que proteger los pies, con zapatos que tienen la punta de fierro y tienen excelente aislación. Además de un overol, que protege no solo la ropa, sino también de los posibles cortes en la piel, y un gorro con visera para no encandilarse con el sol. Para ubicar la posición del panel, hay que considerar que tiene un cable de 5 metros hasta llegar al combinador. Una vez que determinemos la ubicación en el techo, podemos armar la estructura de montaje, que consiste en dos triángulos que se abren y se ajustan al ángulo necesario para que el panel quede inclinado. El ángulo de inclinación es la pendiente que le vamos a dar al panel. En este caso, el triángulo de montaje viene con tres medidas, 60 grados, 45 y 30 grados. Nosotros, en Santiago de Chile, tenemos una latitud entre 32 y 34 grados. Por lo tanto, si usted va a instalar este panel en una superficie plana, tenemos que poner el triángulo de montaje en la medida más cercana a su latitud. En este caso, 30 grados. En nuestro caso, que la techumbre es de dos aguas y está inclinada, usaremos los triángulos cerrados, sin angulación. Fijamos la parte más larga al panel con los pernos y tuercas que trae el kit de instalación, asegurando usar los dos agujeros por triángulo que ya trae para esto. Dejamos el panel con su estructura instalada y para seguir avanzando, antes de fijarlo al techo, tenemos que hacer la conexión del resto de los componentes del sistema. Vamos a conectar el regulador y el inversor a la batería. Uno de los extremos del cable rojo y negro de la batería va en el regulador, en los orificios que están marcados con el símbolo de batería. Va el rojo en el signo positivo y el negro en el negativo. Es muy importante respetar estas polaridades. En el otro extremo del cable de la batería, desarmamos los bornes y su protector plástico, desde las tuercas, quedando solo las golillas. Esto lo hacemos porque la batería es de ciclo profundo y no tiene conexión para bornes. Esa golilla la fijamos con uno de los pernos que desarmamos. Aquí también respetamos las polaridades, rojo con rojo y negro con negro. Después, con el cable del inversor, que tiene dos pinzas, hacemos la unión a la batería y el extremo donde están las golillas va en las conexiones roja y negra, desenroscándolas para conectarlas. Nos falta hacer la conexión entre el regulador, el combinador de paneles y el panel. El regulador actúa como intermediario entre la batería y el panel para protegerlo de descargas y para que trabaje en un rango adecuado. El combinador de paneles tiene ocho entradas para agregar otros paneles. En una de ellas ponemos un cable rojo y negro que mide 30 centímetros y que tiene un extremo con un conector hembra para el combinador y en el otro dos puntas, una roja y otra negra, para conectar al regulador. El rojo en el positivo y el negro en el negativo. Los orificios que usamos son los que están señalados con el símbolo de panel solar. El cable de 5 metros para el panel solar se conecta al combinador encajándola en la entrada que está señalada con output. Tenemos todas las conexiones listas, solo nos falta subirnos al techo para hacer la instalación final. Pero antes, para trabajar seguros en altura, nos ponemos todas las medidas de seguridad. En estos casos del trabajo en altura, lo mejor es usar un taladro inalámbrico que además es atornillador, ya que en el mandril se pueden poner todo tipo de puntas cruz, hexagonal, paleta, estrella. Para hacer esta fijación usamos tornillos de techumbre de 4 y media pulgadas y la punta hexagonal para poder atornillar. Además, estos tornillos tienen golilla de goma para evitar las filtraciones. Ya en el piso, fijamos al muro y bajo techo el regulador. Conectamos el cable del panel al combinador, que como es liviano, lo pegamos con cinta doble faz. En una mesa dejamos la batería y el inversor. Dejamos muy bien instalado el panel en el techo y ordenamos todos los elementos del sistema en este espacio del patio. Acá el regulador de carga, que nos entrega corriente continua de 12 volt, nos muestra efectivamente que el panel está cargando y que la batería está cargada en un 75%. Vamos a conectar estos bombillos que vienen con el panel para poder iluminar el panel. El cable de los bombillos trae un conector para el regulador de carga. El largo del cable es de 7 metros, así que podemos ubicarlas debajo del toldo y la carga de la batería alcanza para iluminar durante 15 horas. Y desde el inversor que nos entrega corriente alterna de 220 volt, podemos tener conectado un parlante o cargando un celular. Para que se hagan una idea, la energía puede alcanzar para tener conectado un computador portátil durante 10 horas o un televisor LED durante 18 horas. Gracias al panel solar tenemos listo este espacio del patio, con buena iluminación y con electricidad suficiente para conectar un parlante y escuchar música mientras estamos haciendo un asadito o teletrabajar cargando el computador. Suscríbete al canal, activa la campanita para que sepas cuando estrenamos un nuevo proyecto. Nos vemos, chau chau. Encuentra todo en Soimac, en nuestra app y en falabela.com